Luego de la lucha nos encontramos con Tejano Junior. ¿Cómo te siente en esta conferencia de prensa respecto a la función del 25 de diciembre? Pues la verdad muy contento por la oportunidad que se me brinda de luchar por un campeonato, ya que mi carrera se ha caracterizado por ostentar grandes campeonatos y lustrarlos bien. Entonces, pues esperemos que en esta ocasión se dé la oportunidad y llevarnos el oro a casa. De parte de Robles Promotion, ¿usted tiene a un luchador en la mira, a un luchador con el cual quiere enfrentarse? La verdad es que todos se merecen mi respeto, pero ninguno me quita el sueño. Entonces, lo único que voy concentrado no es sobre el luchador, sino sobre el campeonato. Ese campeonato tiene que estar en mi futuro. Hablando de campeonatos, ¿cuál es su opinión respecto a que hijo de vikingo, ahora es el nuevo megacampeón? Usted tuvo pues varias ocasiones de ese campeonato. Mira, con todo el respeto que se merece, es un gran luchador. Yo creo que tuvo la oportunidad y lo hizo. Y pues solamente felicitarlo. Creo que tiene la calidad para llegar a ser un buen megacampeón y espero que lo haga bien. Referente a la empresa, ¿le gustaría a usted regresar a la AAA? Ahorita no es mi cometido. La verdad es que estoy muy contento donde estoy. Tampoco me niego, pero ahorita estoy bien donde estoy. Hablando de que se siente bien en este modo independiente, ¿cómo se visualiza Tejano Junior en un futuro? Con ese campeonato de peso pesado de Robles Promotions. Perfecto. Pues bueno, un mensaje para terminar para la afición. Pues lo esperamos este 25 de diciembre cuando la barrera nueva casa de Robles Promotions. No se lo pierdan. Vamos a echar la Navidad la casa por la ventana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.